Hola, mi nombre es María del Carmen, estamos aquí en El Arbolito, en este último día de la cocina comunitaria. Estuve estos últimos días ayudando a cocinar para nuestros hermanos y hermanas que vinieron de todo el país. Tengo un poco de emociones mezcladas, la verdad. Estoy contenta de haber podido ayudar y también tengo un poco de angustia y un poco de tristeza de ver cómo se desenvolvieron las cosas en el Ecuador. Siento que nuestro gobierno le debe muchísimo al pueblo indígena y más aún después de lo que pasaron estos días, de la represión que se vivió, yo pude ver las cosas que pasaron y fueron sumamente injustas. Siento que todos como ecuatorianos debemos exigir al gobierno respuestas frente a lo sucedido y no quedarnos de brazos caídos. Recuerden que el pueblo indígena no es la primera vez que nos ayuda y no es la primera vez que hace algo por nosotros. Eso yo les quiero agradecer a todas las personas que vinieron, a todos los que estuvieron aquí en pie de lucha, que durmieron mal, que tragaron gas. Y también les quiero agradecer a todos los compañeros de la cocina comunitaria por la valentía, por el esfuerzo, por la entrega, gracias y gracias a toda la gente que estuvo también apoyando de otras maneras.